Así que voy a tratar de leerlo poco a poco para no... ¿Lo tenéis todo o les faltará? Una fumé, hija de un cacique y adulto, fue conmigo una noche por las sierras verdes que hacen un río de verduras entre el azul del Arauca y el azul del Meta. Entre los camelotes nos echamos al suelo, coronado de hierbas y allí en mis brazos casi se me murió de amores cuando le dije la parábola del volcán y de las siete estrellas. Quiero recordar un poco aquella inmortal entre mis horas buenas, sobre la sabana los conullos o cuyos eran más que el cielo las estrellas. No había luna, pero estaba a mi lado todo. No sé si era mi alma que alumbraba la noche o la noche que alumbraba a ella. Estábamos ceñidos y hablando y el beso y la palabra estaban empapados de promesa y un soplo de mastral lo ponía en las narices ese primor primitivo, ese amor primitivo del caballo y la yegua. Ella me contaba historias de su nación, leyenda que se pierden entre los siglos como las raíces en la tierra, pero de pronto me cayó en los brazos y estaba urgente y mía, coronada de hierbas, cuando le dije la parábola del volcán y de las siete estrellas. Fue en el momento en que evocamos al orinoco de las fuentes, al orinoco de las selvas, al orinoco de los altos, al de la erizada cabellera, que en la fuente se alisa sus cabellos y en maicure se despeña. Y luego hablamos del orinoco ancho, el de caicara que abanica la tierra y el del torno y el infierno que al agua dulce junta al mar humor de piedra. Y ella quedó colgada en mis brazos. Como palabra de carne quisiera vivo el poema, porque le dije, amigos, mi parábola, la parábola del orinoco, la parábola del volcán y de las siete estrellas. Y fue así. La parima era un volcán, pero era al mismo tiempo un refugio de estrellas. Por las mañanas, los luceros del cielo se metían por su cráter y dormían todo el día en el centro de la tierra. Por las tardes, al llegar la noche, el volcán vomitaba su bracero de estrellas y quedaban prendidos en el cielo los azos para llover de nuevo cuando el alba viniera. Y un día llegó el primer llanto del indio. En la mañana del descubrimiento, saltando de la proa de la carabela y del cielo de la raza en derrota cayó al volcán la primera estrella. Otro día llegó la piedad del Evangelio y del costado de Jesucristo evaporada la tristeza. Cristalina de martirio e impetuosa de conquista cayó la segunda estrella. Después, recién nacida la libertad, en su primera hora de caminar por América, desde los ojos de la república cayó al volcán la lágrima de la tercera estrella. Más tarde, en el ocaso del primer balbuceo, en el día rojo de la puerta, nevado del hielo mismo de la muerte, cayó el diamante de la cuarta estrella. Y en la mañana de la ley, cuando la antorcha de angostura chisporre, se borroteó sobre la guerra, despabilada de las luces mortales, sobre el volcán cayó la quinta estrella. Y en la noche del delirio, desprendida de la casa coima, profetiza de la tiniebla, salida de la voluntad inmanente del vivir, estrella de los magos, cayó la sexta estrella. Y un día, en el día de los días, en Carabobo, bajo el sol de los soles, volvió la propia cabeza del hombre, de cabeza estrellada como los cielos, y en el volcán de la Parayma, cayó la última estrella. Por ese mismo día, sobre la boca del volcán, puso la mano la tiniebla, y el cráter ennudeció para siempre, y las estrellas se quedaron en las entrañas de la tierra. Y allí fue una pugna de luz, una lucha de mundos, un universo de guerra, y en los costados de su tumba, horadaban poco a poco su cauce las siete estrellas, que si no iban al cielo, se desbastaban con sus picos la trayectoria de las piedras, hasta que llegó la noche, una noche, en que roto los músculos del gran pecho de la tierra, saltó de sus abismos, cayó en una cascada, salió paso en la erizada floresta, siguió el surco de las bajantes vírgenes, terció hacia el norte, solemnizado de selva, bramó en la convulsión de los saltos, y se explayó por fin de aguas serenas, con la nariz tentada de una sed de llanuras, hacia el oriente de los sueños, el orinoco de las siete estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!